¡Todo limpio por aquí arriba! ¡Nuestra empresa está en disposición de eliminar los residuos que su fábrica produce en un año! ¿800 toneladas? 800 toneladas. ¡Estoy trabajando! ¿Qué tal? ¿No sabes lo que ha pasado? ¡Diles a tus compañeros que yo no me voy de aquí! ¿Lo entiendes? ¡Bravo! Ya eres un hombre. Yo he hecho siempre lo que me han mandado, pero la guerra no va conmigo. Pero está metido en ella, ¿sabe? ¿Sabe que está metido en ella? Tendrá que comprar su vida. Yo no se la regalo. ¡Ven, ven, ven! No vale que vengan a imponerse a mi zona. Aquí mando yo. Tienen que morir y basta. ¿Sabes que gente como yo ha llevado a Europa a este país de mierda? ¡Premio! ¡Esto es un asalto! ¡Maria! ¡Toto! ¡Toto!